Hoy tenemos este Victorino Inox edición titanio, viene en esta pequeña caja de cartón en la que incluye un instructivo y también una funda protectora como veis de silicona. Este famoso Victorino tiene unas formas que recuerdan a la caja salvando las distancias del Rolex Submariner. Es una caja claramente inspirada en la de Rolex, con líneas y aristas suaves y unas asas que caen hacia abajo abrazando la muñeca. El cristal es de zafiro y está embutido en la caja quedando por debajo del bisel y tiene un excelente anti reflejo. Además lleva grabado en color rojo sobre el cristal unos números que hacen referencia al horario 24 horas o militar, ya que este reloj se ha fabricado pensando en los cuerpos militares. Lo hace muy útil. La caja es de titanio arenado, lo que hace que no dé ningún tipo de brillo y no refleje la luz. Esto está también pensado para labores militares en las que lo último que necesita es delatar tu posición. Es una caja bonita de forma suave al estilo como digo Rolex Submariner. Como es de titanio apenas pesa y está bien fabricado. El bisel es fijo sin marcadores ni números. Está pensado para proteger el reloj y el cristal y tiene unos bonitos ángulos la verdad. En cuanto al dial, es un dial negro con índices trapezoidales aplicados. Con números a las 3, 6 y 9 o números arábigos. El índice de las 12 es el símbolo de victorina. Luego tenemos un anillo que lo rodea con marcadores en minutos. En cuanto a la corona, es roscada para evitar la entrada de agua y polvo en la mayor medida posible. Se acciona con mucha suavidad y está grabado en relieve el logo victorina. Las manecillas tienen unas particulares formas trapezoidales. Son en un tono titanio mate más claro que la caja y están finamente ejecutadas, sin aristas ni bordes extraños. Este modelo incluye además una funda de silicona para protegerlo de golpe. La verdad que yo no la veo práctica. Hace el reloj demasiado aparatoso, feo y más grande aún de lo que ya es, que no ayuda a la comodidad por supuesto. Eso sí, se coloca con suma facilidad. En esta simple etapa trasera valen más imágenes que palabras. Pasamos a la correa. La correa es una correa simple de cuero marrón. No es de mala calidad. Pero sí que es bastante simple y aquí hay poco que añadir. Tiene la villa en color titanio con el símbolo grabado de victorino en la villa. Y nada más, aquí nada más. En cuanto al lumen es muy pobre, en un tono verdoso antiguo, lo cual tampoco ayuda a su desempeño. La verdad que aquí victorino lo ha hecho muy mal en un reloj para actividades extremas y dado que lo bien pensado que está todo lo demás, pues no se entiende este lumen tan sumamente mediocre. Pasamos con la precisión de este reloj. Si bien es un mecanismo de cuarzo bastante simple, solo el simple hecho de que la de ser cuarzo lo hace muy preciso y no tendremos problemas en este aspecto, salvo cuando se agote la pila que será en cuestión de entre dos y cuatro años aproximadamente. En cuanto a las conclusiones finales, es un reloj fabricado o al menos diseñado por una compañía con mucha solera y calidad como es victorina. Si bien es cierto que las navajas son su fuerte, no hacen malos relojes. Para mí este reloj tiene los siguientes peros o siguientes contras, que serían, que es demasiado grande, creo que 40 milímetros hubiera sido perfecto. Tiene un lumen intolerable para un reloj militar y eso serían para mí mis puntos negativos. Y los positivos. Los positivos serían, es un reloj de titanio, lo que lo hace ligero. Y eso siempre es bueno, sobre todo, para actividades ya sea militares, ya sea de riesgo. Hace que no notemos mucho el peso y lo hace más cómodo. Luego tiene un cristal antirreflejo muy bueno y está bien protegido por el bisel. Tiene un buen accionamiento de la corona y la calidad general del reloj es bastante notable. Un detalle que me encanta de este reloj es su segundera, la cual coincide exactamente con cada marcador. Estos detalles solo los dan grandes marcas. En definitiva, es un reloj hermoso con buenos acabados y que para actividades donde se vea expuesto a golpes, es una muy buena elección, ya que no renunciamos a una bonita estética, como si pasa en los Casio G-Shock. ¡Suscríbete al canal!